Bueno, pues San Pedro de los Pinos está siendo una célula de respuesta ciudadana auténtica frente a las amenazas, a los asedios y a los abusos del gobierno central y mucho más del gobierno delegacional de la Benito Juárez. Quienes tenemos aspiración para representar a los ciudadanos de la delegación, tendremos que aprender de este esfuerzo, de esta respuesta de esta gran acción ciudadana frente a la imposición de los parquímetros, frente a la imposición del gas natural, que son hechos arbitrarios porque no se ha consultado, conforme a la ley ciudadana, la voluntad de los ciudadanos ni mucho menos se les ha dado cuenta de dónde y hacia dónde van las ganancias de todos esos sistemas y dispositivos para cobrar impuestos ocultos que ya de por sí dañan nuestra precaria economía. Yo creo que San Pedro de los Pinos tiene que dar mucho al nuevo gobierno delegacional porque será un gobierno democrático que sobre todo propiciará eso, la autogestión, la autodefensa para que convivamos en un Estado, en un modelo de delegación que sea transparente, que sea incluyente y que sea horizontal, que no haya autoritarismo, que haya compartir la responsabilidad y la autoridad entre todos los que habitamos en esta gran delegación. Muchas gracias.